Soy tan enano que nos llevo a mis sueños Ni a los besos de ella, ni a sus pechos De noche no duermo y en el insomnio veo al patrón Sustando encima de ella, insultándola Dentro y salgo de la maleta, el baila es un tonto En mi solo es grande el pozo de las penas Dentro y salgo de la maleta, dentro y salgo de la maleta ¿Dónde con alcohol dinamito mi vida entera? Sed que bebe de este cuerpo de combate De esta demencia hecha guerra Y tinieblas en tamaño de presidio Moribundo en este circo suena mi sintonía Viento en la maleta y me escondo en ella Ni llego a mis sueños, ni llego a sus besos Ni llego a sus pechos Entro y salgo de la maleta, el payaso tonto En mi solo es grande el pozo de las penas Dentro y salgo de la maleta, dentro y salgo de la maleta ¡Viva la maleta! ¡Viva la maleta! Gracias por ver el video.